Vale, vamos a atacar con Kudelka 107 y se va al puto pozo Ha durado bastante este enemigo, pero aún así A pesar de que ha presentado algo más de batalla que los demás Sigue resultando bastante fácil Y hemos interactuado con todo en esta sala, así que ya podemos salir de aquí Iba a decir, no sin antes, pero más bien después Mirar a ver el puto anillo este que nos han dado y la escala también Vamos aquí a herramientas Escala de cuerda Escala de cuerda, una escala de cuerda que se puede enrollar para facilitar su transporte Tiene ganchos de metal en un extremo que se puede notizar para sujetarla y que sea estable Yo creía que iba a ser una cuerda normal con un ganchito para hacer rappel Pero es una escalera como tal, entera Vale, supongo que esto sea un objeto clave O sea que ese combate contra la momia lo íbamos a tener que hacer 100% Y yo lo he hecho de primeras, o sea que ahora no voy a perder tiempo en cualquier otro sitio Nos vamos a accesorios y tenemos el anillo J-agua Anillo de oro con un gran diamante incrustado aumenta el poder mágico de quien lo lleve O sea, lo mismo que el otro anillo que le equipamos a Kudelka Solo que este es de agua Y el otro era... no recuerdo de qué Y como aumenta el... Ah, no, hostia Si este era... Entonces aquí le equipe el otro anillo Juraría que yo tenía dos anillos Quizá el otro anillo se me gastó o algo así Como se gastan las armas Debe haberse gastado algo el otro anillo Porque no... no entiendo entonces Lo sabré cuando... cuando revise esto Seguramente estaréis viendo una etiqueta por ahí arriba De... de qué ha pasado con el... con el anillo O seguramente la etiqueta que estáis viendo Fue como la que puse el otro día De que estaba hasta la polla de editar Y estaba el gilipollas de mi yo del pasado pidiendo edición en el stream Y yo mientras lo editaba cagándome en su puta madre Así que bueno, vamos a... No tengo de momento el código de la caja fuerte esta Así que espero encontrarlo pronto Por lo pronto vamos a tener otro puto combate Así que vamos a ver si nos follamos al... que venga Que es otro puto enemigo de estos Que tenía bastante vida Pero no supuso ningún reto Lo que sí que hacía era absorber luz Y yo tengo el martillo y la tubería equipados Así que tengo que cambiar de armas Lo primero, vamos a mover a estar cerca Y vamos a quitarle el lanzazo otra vez, yo creo Vale, vamos a acción, arma Javelina aire Que no se me olvide que mi hipótesis es que envenena Vale, con esta mover No, de hecho con esta vamos a cambiar la pistola directamente Que de hecho tiene 0 de 6 balas Así que voy a tener que perder otro turno en recargar Pero bueno, me da un poco igual Y con James vamos a dejarlo aquí Y vamos a meter un lanzazo en la puta cara Hace ya tiempo que James ha dejado de hacer daño Y no sé exactamente por qué, no tengo ni puta idea Pero desde hace varios combates James ha pasado de hacer 200 de daño con la lanza A hacer 50 o 60 Igual al subir mucho la agilidad He perdido en fuerza o algo así Porque por ejemplo No, no tiene sentido, no sé Vale, ahora tenemos que recargar la puta pistola Y esperar 113 Lo puede tanquear bastante bien Aún así los daños ya van siendo altos Y de hecho James tiene 176 de vida De tanto tanquear Así que voy a tener que tener cuidado Y voy a tener que Empezar a administrar mis curaciones Ahí más A estar más atento a los niveles de vida Porque llevo Medio stream anterior Y todo este stream Sin ningún puto cuidado Porque era como una especie de paseo Pero Igual ya van aumentando los enemigos Un poquito de nivel Que ya voy a ser Ahora Por otra parte Vale, vamos a meterle un lanzazo A gilipollas este Y creo que duraba como 600 de vida Así que Vamos por la mitad Más o menos Me voy a curar todavía A James Prefiero hacerlo Fuera de combate Ahora Vamos a meterle un focus Bastante interesante No creo que vaya a tener Más de dos turnos El enemigo Así que Deberíamos estar bien Eso sí A la siguiente me mata James Podría ir sobre seguro Y curarle Pero creo que va a ser más rápido Atacar con todo Aunque James De hecho No mete mucho daño Así que podría utilizar un objeto Pero bueno Que le fue bien Me estoy arriesgando Si Jablera normal de James Se ha roto Joder Vale Pues al siguiente turno Supongo que Tendré que asignarle Otro arma o algo He usado demasiado La javelina Aparte Doble disparo de Kudelka Y al puto pozo del gilipollas este Yo me he quedado sin Red Bull Y no tengo agua por aquí Así que estoy jodido Bueno Tengo un culín de agua Hiper caliente Vale Sí Voy a Voy a tirar con este agua Vale James justo sube de nivel Lo cual me viene de puta madre Porque ni siquiera voy a tener que curarle Porque al subir de nivel se cura el solo Y Voy a ver si mi estrategia funciona Y vamos a abusar de la puta agilidad Para cuando llegue al final Whisky por dos Voy a mirar a ver que hace el whisky Porque lo pillé Antes de que me mataran Cuando me mataron en el primer capítulo Y nunca llegué a verlo Y nunca llegué a volver a coger otro whisky Así que vamos a ver que hace esa mierda Seguro que es una curación de PM O algo así No tengo el whisky Le van a dar por culo No sé que Creo que estaba diciendo algo sobre la agilidad Ah sí Al final del juego veremos si Tengo 25.000 turnos Y el jefe final Ni siquiera llega a tocarme o algo Supongo que estará tapado Porque si no puedo romper el juego muy fácilmente En el caso Ya parece que hemos acabado por aquí Hasta que tengamos la El código de la caja fuerte Así que Vamos a ir a ver Que hay al fondo Una Vale Silencio Hostia que chungo Eh Me da cojones Eh Espera un momento Eh Se ha tirado por la ventana Por el balcón Edward Ya tenías que estar muerto desde hace un rato Quería ver como caías y morías Oh que maja Su puta madre Es un fantasma Si Ok Vale Ah Cojonudo supongo De hecho era bastante predecible Pero yo estaba en plan Me estaba esperando más bien Que se girara y me comiera la puta boca O algo Que fuera otra puta movie O algo así What the fuck Ah Vale Voy a ir hacia atrás Solo para ver Si me he saltado algo Con la esceneta Creo que aquí no había Ninguna puerta más Ni nada Vale No parece que me haya saltado nada más Así que tenemos que continuar por aquí Pero por ahí había una caída Espero que se pueda bajar de alguna forma Vale Tenemos zombie O lo que parece un zombie Y una puta mano Las manos sabemos que tienen menos de 200 de vida Y el zombie es la primera vez que lo veo De hecho A ese zombie le falta una mano O sea que es como que el zombie Ya sé a donde vienen las manos Entonces Vale Eh Obviamente Bueno En fin Ah Si hago doble tiro me la cargo De puta madre La mano al pozo Y vamos a ver el zombie Si Tiene mucha vida o algo Se me había olvidado equiparle Un arma a James Que rompió la lanza En el turno anterior De hecho La lanza aire de Edward Debería estar a punto de romperse también Y me he testado veneno O sea que debería guardármela O sea Pero estoy guardando tantas armas Que me da un poco por culo Seguro que luego Lo que he dicho antes Acabo por No utiliza ninguna de las armas Que me valen al principio Y luego se quedan obsoletas Porque cogeré otras armas Así que voy a utilizar Lo que tenga y a tomar por culo Que le dan Vale Vamos a equipar Por ejemplo Aquí Lo que estoy viendo Es que hay muchísimos enemigos Resistentes De hecho Que absorben luz O sea Ya me da cosita Equiparme el martillo de luz Y la tubería de luz Porque me están absorbiendo Todo el rato Vamos a probar esto Que es místico Este de mierda A ver si Si mete bastante o algo Y vamos a moverlo Al puto frente De hecho Se me está olvidando Cambiar la puta formación Lo iba a hacer al principio Del capítulo Empecé a rajar Y no lo hice Así que Después de este combate Intentaré cambiar la formación Para optimizar un poco Porque estoy gastando mucho Esto no sé en avanzar Y Cuando estoy Digamos un poco En inferioridad Y demás Me conviene hacer Que avance el enemigo Para reposicionarme Conforme A su Colocación inicial Y así tener ventaja Pero Ahora que voy sobrado Prefiero Estar en el frente Y llegar cuanto antes Para ahorrar tiempo Vale Vamos a moverlo por aquí Y vamos a Puto atacarle A ver cuánto vida tiene 2, 6, 5 Y lo que comentaba He utilizado tanto La javelina de aire Que estaba a punto De romperse Por algún motivo Que no puede atacar Y creo que es porque Le tapa a James Vale Vamos a moverla Hacia aquí Vale Así que tenemos Que resignar Arma en Eduard Vale No solo No podía atacarlo Porque sale a James Delante Sino porque No tiene balas Parece Vale Y con James Que ya tiene el estoque Vamos a ver cuánto le quita El estoque Vale Místico Igual a Robo de PM O sea Este arma Sería mejor Para Kudelka Aunque James También tiene bastante PM Vale Entonces Aire Por lo que he visto hasta ahora No está confirmado 100% Aire Igual a veneno Místico Igual a Robo de PM Vale Al pozo del puto zombie No dura mucho Y que no se me olvide Cambiar la formación Al acabar el combate Y asignarle un arma a Eduard Que se le ha roto la granza de aire Vale Cogemos 5 quesos Y vamos a mirar primero la formación Vamos a poner a James A ver James Es el más tanque Así que Para adelante Y luego Eduard No mucho Más atrás Vamos a hacer una especie de Esto es un ajedrez Se llamaba defensa Bueno No tiene nada que ver con la colocación De esto Pero si estos fueran peones Había Tampoco entiendo de ajedrez Pero bueno Había una especie de defensa Tenía un nombre esta mierda No sé Si alguien entiende ajedrez Que me lo diga por Youtube O algo Es que había una apertura Que habrías En una especie de Lo tengo que mirar luego Para Para se vea en Youtube El gilipollas de mi yo del pasado Para cuando esté viendo esto Que lo mire por Por Google o algo Y lo ponga en un cartelito Por ahí arriba Vale Vamos a Ver Que tenía que hacer Ah si Ponerle Equiparle un arma a Eduard Que se había quedado sin puto arma Le vamos a poner por ejemplo El puñal oscuro Para ir tirando Vale Vamos a lanzar por aquí Ya que es lo único que me queda Creo Si no hay unas escaleras o algo Ah claro Para eso era la escala Cojonudo Por aquí no se podrá bajar De ninguna forma De hecho no cambia la cenita O sea que Vale Lo estoy haciendo todo Por el orden correcto parece Vamos a echar un trago de agua Ultra caliente Vale Vamos a continuar Vale Vamos a Investigar todo Mi primera partida O sea que voy a dar cuadrado En todas las putas paredes Aquí tengo una puerta Y ahí al fondo Hay un cadáver Aquí tengo otra puerta Me voy a comer algún combate Pero tengo que investigar Cada puto pixel Por si hay algo que no haya visto Algo que me esté dejando Algún objeto O alguna mierda Vale Este enemigo Ahora con la nueva formación Voy a tardar mucho menos En derrotarlo Porque estoy más cerca Básicamente Y el primer turno Es para Edward Vamos a moverle Es por esto O sea ahora que tengo La formación optimizada Ahora llego en el primer turno Y me lo cargo No teniendo que estar moviendo Y demás Gastando un turno entero Así que va a ir mucho más rápido La cosa 317 Te vas a tu puta casa Gilipollas Puto brazo de mierda Y ahora voy a Meterle un pipazo A tu dueña Así es doble Vale Solo uno Y como al siguiente turno Se va a poner James por delante Y voy a perder La visibilidad Vamos a poner A Kudelka por aquí Para poder pegar En el siguiente turno Aunque Aunque no queramos Movernos O lo que sea Y aquí Como está bien hecha La formación Llego en turno 1 También para pegar Con James Así que La espada Arroba PM Esta me la tendría Que guardar De hecho Creo que solo estoy Haciendo daño En el PM Tiene media cabeza cortada Creo que Ese sable místico Solo está haciendo daño En el PM Debería cambiar De arma entonces Vale Me envenenar a James Me tengo que ir Muchachos Suerte con stream Muchísimas gracias Kundalf Muchísimas gracias Por pasarte Y muchísimas gracias Porque cada vez Que te pasas Me alegras El puto stream Así que Muchísimas gracias Tío Se te aprecia Un montón Por aquí Siempre eres bienvenido Cabrón Así que Bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a meterle Una puta rajadita Al zombista de mierda Y deberíamos Mandarle ya El puto pozo Si no con este Con Oh la daga oscura Le cura Le acabo de curar Todo el puto daño Vale ahora Kudelka no tiene visión Porque he puesto A Eduard delante Así que Vamos a pegarle Unos cuantos pipazos Desde aquí Y voy a tener que cambiar Pondré el arma de luz Ahora Aunque estoy cambiando What the fuck Vaya hostia Doble pipazo Y al puto pozo Vale Tengo que cambiar El sable místico de Eduard Porque estoy haciendo daño Al PM Y no es lo que Me interesa ahora Porque no estoy gastando El PM Con James Y si va a haber Estos enemigos todo el rato Voy a cambiar La daga oscura También de Eduard Vale Es de pistola por 20 Puta madre Vale Vamos a cambiar Toda esta configuración Vamos a cambiar Todas las armas Salvo la pistola Así que Esto que místico A tomar por culo Lo vamos a cambiar Por tubería de luz Y puñal oscuro Oscuro What the fuck No se ni hablar ya Se nota que llevo Un par de horas Casi Yo voy teniendo la garganta Un poco jodida Lo cambio por martillo de luz Y a tomar por culo De hecho Mis niveles de vida Están un poco regular Más o menos a medias Todavía no voy a gastar curaciones Pero creo que me están sobrando ya un montón Porque tengo He pillado un montón Y tengo un montón de PM Y demás O sea Voy a asegurar Yo que sé Si es que Me están sobrando todo el rato O sea No estoy usando casi recursos Estoy ahorrando todo lo que tengo Y al final Me lo voy a comer Pero fijo Vale vamos a gastar Comida deshidratada Tengo un montón Seguro que Luego hay cap de ítems Y desaprovecho algunos ítems Así que voy a utilizar lo que tenga Vale Comida deshidratada En James Teniendo O sea Me sobran los recursos Puedo ir a tope sin En vez de arriesgar tontamente Vale Tenemos la puerta Tenemos escaleras arriba Que es de donde habíamos venido Puerta Detrás de las escaleras Puerta aquí Y un Cadáver renderizado ahí Que igual es alguien que está vivo Pero parece un puto cadáver desde aquí De hecho desde aquí Igual Ni es Vale Es un cadáver con balas de pistola Entonces Y con algo más Comida deshidratada De un cadáver que está ahí Topodrío Yo No me fiaría De la comida que pueda tener Esperaba algún diálogo O alguna mierda Pero bueno Me dan más recursos Que si no me sobran ya Pues Más en mi puta boca Y nuevo combate Me pica La puta pierna Que puto calor que hace Vale Estos enemigos son Bueno El brazo no es nuevo Pero el otro enemigo Si que es nuevo El brazo no es nuevo